La Francia de finales del siglo XIX Recibirá un hombre que haría historia. Una historia que pocos conocerían, pero que dejaría una semilla que influenciaría a generaciones de generaciones. El ejemplo de Belé es un ejemplo para todo artista, aunque no haya sido un artista y un científico, es un ejemplo de perseverancia, es un ejemplo de seguir tus sueños hasta el final. Charles Belé se dé su nombre en mayúscula. Luchó por sus sueños y cuando menos lo pensó, todo cobró sentido. Representa la irracionalidad de la vida. Charles Belé nace el 6 de mayo de 1865, en una humilde casa a las afueras de París. Su familia era esforzada y trabajadora, con un gran amor por la tierra. Cuando cumple 15 años, todo da un giro terrible, debido a un incendio que acaba con la vida de todos menos Charles, dejándolo en manos del gobierno. A la edad de 21 años, entra a estudiar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, dejando de lado su pasión por el atletismo en el cual sobresalía. Fue estudiante aprendido de Santiago Ramón y Cajal, principal exponiente del estudio de las neuronas, hasta el día de hoy conocido por su teoría de la doctrina de las neuronas. El trauma de la muerte de su familia nunca fue un tema superado, llevando a Charles a probar absenta un brebaje alucinatorio de moda en su época. La absenta lo llevaría por caminos y realidades nunca antes exploradas, comenzándose un viaje que cambiaría totalmente su vida y el siglo venidero. La mezcla de sus estudios sobre las neuronas y su adicción a la absenta resultaron en una incógnita fuera de toda lógica científica en esos tiempos. ¿Cómo puedo ver imágenes dentro de mi mente? ¿Cómo es posible esto? ¿Y si existe alguien que las proyecta dentro de mi cabeza, y por eso es que las veo? ¿Existirán seres dentro de mi mente que se encarguen de hacer la labor de las neuronas? Al pensar en ello, Belé decide dejarla absenta, por miedo a peligrar la vida de estos seres. Por lo tanto, se pone en marcha para poder comprobar su existencia. Inmediatamente fue dildado de loco por sus colegas. Estos los persuaden a retractarse de su teoría tan fantasiosa, pero Belé con sus creencias firmes no acepta. Esta fue la razón por la que decide volver a Francia y probar sus ideas de todas formas. Al no tener dinero, comienza a trabajar de ayudante en un taller fotográfico de la familia Lumière, formado por un padre y sus dos hijos de casi su misma edad. Un día, repasando sus estudios, se imagina la posibilidad de hacer una máquina que grave los pensamientos e imágenes de nuestros recuerdos y que también pueda proyectarlas. Como tenía conocimientos científicos, ideó cómo crear este aparato, invitando así a los hermanos Lumière a participar de este proyecto, quienes aceptaron gustosamente. Él quería filmar las imágenes que tenían dentro de la cabeza, más que imágenes, personitas o seres humanos o seres que, según él, habitan en nuestra mente. Para la fecha de 1892, llevaban ya la mitad del trabajo realizado, logrando hasta el momento capturar imágenes en movimiento. Fue un descubrimiento tan interesante para los Lumière, que le pidieron a Charles la posibilidad de grabar algunas imágenes en el exterior. Y hoy mucha gente piensa que Belé es el verdadero autor del cinematógrafo, pero no es Lumière. Los hermanos Lumière vieron en este aparato un futuro prometedor, y con mucho éxito, y una vez más decidieron grabar. Bueno, el camarógrafo de la salida del tren es Belé, no solo Lumière. Belé no estuvo de acuerdo que los Lumière no quisieran seguir con su proyecto, y en pleno rodaje, Charles se retira del lugar pasando por delante de la cámara. Charles al tiempo después se entera que los hermanos Lumière habían patentado a sus espaldas la cámara que habían creado juntos, con el nombre de cinematógrafo. Por casualidades del destino conoce a Wilhelm Conrad. Este le propone ser conejillo de Indias en sus experimentos con rayos X, a lo que este accede gustoso por la posibilidad de poder seguir con sus estudios y probar de una vez por todas su teoría. Esto es muy cuestionable. Hay grandes voces que lo debaten ahora, y no se ha llegado a una resolución. La prueba es categórica. Charles conoce a Conrad en la primera Olimpiada Moderna en Atenas, y como coordinador de pista recibió un anillo que se puede ver claro en las primeras placas de rayos X de la historia. Al fracasar por segunda vez, vuelve al consumo indiscriminado de absenta. En el transcurso de 26 años solo se supo de Charles que había participado en la Primera Guerra Mundial. Después de esto se pierde su rastro completamente, hasta que, en 1940 es visto los Estados Unidos en una protesta en contra de la experimentación del electrochoc en humanos, lo que para él era la muerte sistemática y en masa de los pequeños seres en las neuronas. Lo único que consiguió fue que la CIA lo persiguiera por considerarlo subversivo. Así Belé tuvo que escapar del país tomando un camino hacia el sur de América. Lo que sabemos es que pasaron los años y Charles, ya viejo y sin dinero, llegó a vivir a Chile, quizá por su lejanía a los Estados Unidos o por su clima. El debate sigue vivo. El destino le tendría preparado una sorpresa a Charles Belé. En una pequeña plaza del centro de la ciudad se encontraba un joven que dibujaba bocetos de los árboles, cuando se percata que un anciano llega y se sienta en una banca. El joven vio algo en aquel anciano que le inspiró a retratarlo con unas caricaturas que se posaban en unas ramas de árbol. Al terminar el boceto se dirige hacia el anciano y se lo muestra, quedando este totalmente emocionado al ver que el joven dibujó los seres que él tanto quería descubrir. ¡Gracias! 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 Fue así como el fundador de la productora televisiva Procidis, Albert Barillé, conoció a Charles Belé, con el que se inspiró para crear una serie animada de culto llamada Eras una vez la vida, dedicando un capítulo especialmente para él, donde nos muestra que gracias al trabajo de pequeños seres y pequeñas personitas, nuestro organismo funciona. Y esto es increíble. ¡Ja, ja, ja! Una increíble inspiración. Yo creo que ese es un ejemplo que te dura para todos los cineastas y para todos los que no se encuentran a ser cineastas, para todos los artistas es un ejemplo de vida fundamental. Cuando todo el mundo te dice que no o que estás loco y uno sigue adelante con su trabajo, bueno, es la semilla que plantó Belé en nuestro cerebro. Perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!